Euroconexión La Unión Europea cada vez se vuelve más política. A medida que pasan los años, sube el tono del discurso y los temas se vuelven más próximos a los ciudadanos de los países miembros. Los que más han notado este fenómeno son, sin duda, los corresponsales que trabajan en Bruselas, aparte de los políticos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Suárez, corresponsal del diario El Mundo en el Parlamento Europeo desde 2014 y miembro fundador de la revista 5W. Suárez va a hablarnos de cómo es el día a día de un periodista en Bruselas. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Lo primero que te quería preguntar es cómo llegas a ser corresponsal y por qué Bruselas. Bruselas es bastante sitio maldito. Muy poca gente quiere venir aquí. La mayoría llegamos sin que sea la primera opción. Solo hay unos poquitos, muy pocos, que sí que desde el principio quieren venir aquí. Lo mío fue casualidad. En 2014 teníamos una vacante en Estados Unidos, me había postulado. Aquello al final no cuajó porque no se reemplazó aquella plaza. Y un día mis profesores anunciaron que se iban del periódico, me llamó el director y recuerdo que ella reunió porque me dijo, ¿quieres ser corresponsal? Y claro, me se me iluminaron los ojos pensando en Estados Unidos. Y dije, sí, por supuesto. ¿Pues qué te parece ir a Bruselas? Y dije, no, no, que has equivocado. ¿Quieres decir Estados Unidos porque Bruselas de ahí? Me dijo, no, no, es Bruselas. Y dije que bueno, que sí, con un poco de arreacio porque siempre había querido ser corresponsal, pero tenía el mismo prejuicio que la mayoría sobre venir aquí. Pensaba que era una cosa muy aburrida, demasiado técnica, que nunca pasaba nada, que era un país, una ciudad y una actividad muy gris. Y estaba absolutamente equivocado, no pude estar más equivocado. Desde la primera semana aquí descubrí que era absolutamente lo contrario, que es el mejor trabajo del mundo. Y nunca me lo he pasado más, mejor he aprendido más y he sido más feliz que estos años. O sea, Bruselas, que parece una ciudad un poco gris, es buena ciudad para vivir, ¿lo confirmas? Lo confirmo absolutamente, pero no se lo cuentes a nadie. Si no vas a soportar el clima, que es bastante duro, la ciudad es gris porque el cielo siempre es absolutamente gris. Y eso transmite una sensación que se contagia y que normalmente se te mete por debajo de la piel y que en las primaveras y otoños sobre todo es muy difícil de llevar. Pero quitando eso, por todo lo demás, es una ciudad muy agradable para vivir, pequeña, manejable. Y es un tipo de trabajo, el de periodistas aquí, completamente diferente a cualquier corresponsalía del mundo. Con el tipo de ritmo que llevamos, con el tipo de acceso que tenemos a instituciones y a fuentes. Y el tipo de trabajo hace que sea absolutamente fascinante para el periodista. ¿Y cómo trabajas tú allí? O sea, ¿trabajas en tu casa? ¿Te curas los demás por tu cuenta? ¿Cómo llevas eso? La mayoría de los medios ya no tenemos oficina aquí. Quitando EFE, por ejemplo, que sí que tiene una delegación grande y tiene una oficina. O el país, o Prisa, que tiene toda su gente en oficina. La mayoría trabajamos o bien desde casa o desde las instituciones. Esto no es un trabajo que puedas hacer desde casa, porque todos los días tienes que salir. Tienes que ir al Parlamento, a la Comisión, al Consejo, a alguna reunión, a hoteles, a centros. Y siempre, todo el día, hay multitud de eventos. Así que yo normalmente las mañanas estoy fuera de casa. Y al mediodía vuelvo, después de comer vuelvo. Y por la tarde escribo desde casa. ¿Y cómo es el ambiente de los periodistas? Porque imagino que habrá gente de todos los lugares del mundo, ¿no? Hay más de mil periodistas acreditados en Bruselas, que es una cantidad muy importante. Bueno, claro que es un país bastante pequeño y somos más de mil. Y además, respecto también a otras corresponsabilidades, a otros lugares, respecto a Estados Unidos, a China, Alemania, África, cualquier otro lugar. Aquí nos vemos con regularidad y a veces casi de forma diaria. Hay ruedas de prensa diarias de las instituciones, a las que acudimos la mayoría de las veces. Hay consejos, hay reuniones, hay el Parlamento. O sea que el ambiente es muy bueno porque nos vemos constantemente. Yo tengo compañeros que están en otros países, aunque a lo mejor se ven una vez a la semana o al mes con sus compañeros de su misma nacionalidad o de otras nacionalidades. Pero aquí no. Aquí nos vemos constantemente. Hacemos muchísima vida en común. Es una ciudad pequeña también que nos permite que nos vemos además varias veces al día y que tengamos una vida muy parecida a la de una redacción sin existir como tal. Y el ambiente allí es muy frenético, ¿no? En el sentido de que quizás antes cubrir la Unión Europea era más aburrido, ¿no? Pero ahora, no sé, da la sensación de que como cada vez es todo más político, ha cambiado mucho. Exactamente, es tal cual. Con el inicio de la crisis financiera, económica y política en 2008, 7, 8, 9, cambia absolutamente la percepción, los temas que se cubren y la forma de cubrir las instituciones europeas. Hay muchísima más gente, hay muchísimo más interés y, como dices tú, la politización es la que no ha cambiado todo, para bien y para mal. Para bien en el sentido de que, de cierta manera, acerca la realidad europea a la ciudadanía o a los países. Porque te das cuenta de que todo lo que pasa a nivel político, económico, social, regulatorio, en tu Estado miembro, pasa en algún momento, o sale o termina en las instituciones europeas. Lo hemos visto ahora con la crisis catalana y el hecho de que, pues, Demón esté en Bruselas. Entonces, la politización ha hecho que llegue a los telediarios, que llegue a los ciudadanos. La parte negativa es que la polarización, por un lado, genera fricciones y genera angustia. El hecho de que hace diez años ciudadanos de aquí estuvieran hablando con mucho miedo de la prima de riesgo y de lo que el comisario económico imponía austeridad, desde luego no era bueno para la imagen que se tenía tradicionalmente en las instituciones. O el hecho de que le metas politización y que los mecanismos de resolución de crisis habituales, que diplomáticos, funcionarios y enviados que hablan el mismo idioma lo resuelvan todos en una habitación a puertas cerradas, ya no era suficiente porque los temas son muy, muy serios. Es la entrada o salida de un país de la Unión Europea. Es la posible ruptura del euro. Es la crisis política por los refugiados y de cuántas personas tienen que entrar o salir de un país. Eso genera fricciones entre las capitales y las instituciones europeas, entre los Estados miembros entre sí. Y eso, la politización nos acerca, pero también nos trae lo peor de lo que es el día a día político. La sensación que tenemos, por lo menos desde aquí, no sé si será real o no sé si será tan exagerada, es que los políticos en general se muestran más colaborativos en Bruselas que en Madrid. ¿Por qué crees que es? Es totalmente así. Es un hecho clarísimo e indiscutible. Hay dos razones, yo creo. Una, que los temas que se cubren aquí importan menos. No tienen un nivel de presencia mediática de la sociedad civil o parlamentaria, así que no es necesario fingir un enfrentamiento. Muchas veces la única forma de hacer política en Madrid, en Barcelona, en Pamplona o cualquier lado es mediante la confrontación sistemáticamente llevar la contraria, porque a lo mejor es la única forma que tienes de tener cinco segundos en el telediario o que recojan tu comentario de un periodista en la prensa escrita o que la agencia haga un peletipo con lo que has dicho. Cuando hay un menor interés y una menor relevancia por eso, o eres un político de un segundo nivel, porque aquí llegan la mayoría de los casos, o los que han sido desenestrados o los que se están curtiendo, pero no están en la primera línea de la arena política de los Estados miembros, no hay una necesidad de llamar la atención meramente por el choque. Porque aquí hay muchos elementos que ponen en común a los diferentes partidos y se dan cuenta de que la única manera de colaborar, de que el interés general o el interés del Estado o de la nación en ese concreto exige una colaboración y como no tienen tan necesidad de fingir que se llevan mal, pues como se llevan bien en realidad y no tienen enemistad ni odios, colaboran con muchísima más facilidad. En Europa se puede decir que los políticos se muestran más como personas y menos como políticos. En muchos aspectos sí, desde luego el trato es muchísimo más cercano, se nota relajación, porque no tienen la presión de saber que siempre va a haber un alcachofo delante de su boca pidiéndoles una reacción. Aquí es verdad que, por supuesto, se les piden reacciones, pero no es al mismo nivel, porque a la mayoría de los casos, esto es un principio jerárquico muy claro, si el presidente de tu partido, el presidente del gobierno o un ministro lo ha hablado, la opinión de un subalterno es menos interesante. Entonces, si hay un debate de política nacional, siempre se alpica aquí, pero a la mayoría de los casos, a lo mejor lo que tratas de preguntar es el debate este que estaban teniendo ustedes en el Parlamento o cómo afecta eso que está sucediendo aquí en las instituciones europeas. Y ahí la aflicción habitualmente es menor. Y la última pregunta es, ¿qué claves le darías a un joven periodista que quiere ser corresponsal en Bruselas? Dices que son pocos, pero ¿alguna habrá? Hay algunos que quieren ser corresponsal en Bruselas y les diría que es una idea extraordinaria. Es un lugar donde van a aprender probablemente como en ningún otro, por la cantidad de temas que tienen que hacer y por el periodismo de proximidad. Entonces, mis consejos serían muy parecidos a los del periodismo en general, pero hace falta tener idiomas. El inglés es absolutamente imprescindible. No un inglés básico de ser capaz de pedir la comida en el restaurante, sino de entender documentos técnicos y de poder participar activamente en una rueda de prensa, ser capaces de preguntar o repreguntar o participar en debates. Todo el idioma adicional es fantástico porque aquí hay 28 delegaciones y más de 20 y 10 horas disponibles, saber o no tener miedo a temas económicos y tener un poco de interés por la historia reciente, por lo menos del último siglo de los que es Europa y de la construcción del proyecto europeo, para poder entender cómo funciona. Y después simplemente es capacidad de trabajo. Aquí hay muchísimas cosas que hacer, vas a poder hacerlo en primera mano, vas a tener repercusión, son temas que interesan. Al final hay mucha parte de política, o sea que yo recomendaría a la gente ni siquiera que lo intente, pero hay que saber que es un trabajo muy duro, que es muy exigente y que no es una cosa que puedas hacer ni en pijama desde casa, ni es una cosa que puedas hacer de una manera muy superficial. Aquí el nivel de excelencia yo diría que es bastante alto. Se nota muy claro si sabes o no sabes los temas. Lo saben tus lectores, que en temas europeos son mucho más especializados que en general, y lo van a saber tus compañeros. Así que intentar venir aquí y colársela a alguien es muy difícil en todos los días. Muchas gracias, ha sido un placer. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Navarra.